Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Gareth para la Universidad del Wrestling y de verdad es esta una de las noticias de último minuto la cual nunca uno quisiera dar o uno nunca quisiera vivir. Acaba de fallecer Luke Harper, a.k.a. conocido en AEW como Brody Lee, a sus 41 años por motivo de una enfermedad pulmonar que lo afectaba hace mucho tiempo no relacionada al COVID-19. Falleció el día de hoy, antes de que se acabe este nefasto año, un par de días después de Navidad, una pérdida tremenda en el mundo luchístico. Descrito por sus compañeros de trabajo como un hombre ejemplar, como un hombre muy bueno, alguien que estaba cimentando AEW y que estaba haciendo un trabajo fantástico y muy muy bueno. Bueno, fue confirmado ya por todas las redes, fue confirmado por AEW y por su esposa, quien dio mayor detalles en su Instagram diciendo de que la muerte había sido por un problema que tenía sus pulmones por un tiempo prolongado, no asociado al COVID-19. Así que los rumores de que había muerto el COVID-19 no son reales. Brody Lee estuvo luchando en AEW la semana que pasó. Entonces, de verdad, son estos golpes tremendos que uno no asocia, que uno no puede creer que estén ocurriendo, porque es un luchador joven, una persona que tiene una muy buena salud, un deportista, y alguien que realmente estaba haciendo todas las cosas que podía hacer en su carrera, llegando al éxito, como el Exalted One, Brody Lee, dentro de AEW. De verdad, nos sumamos como equipo a la Universidad del Wrestling a las condolencias de toda su familia. Esperamos que de verdad puedan hallar consolación. Se le ve tranquila a la esposa en Instagram, porque ella decía que era una batalla que llevaba por muchos años, por mucho tiempo, porque había sido una batalla donde había luchado duro, donde todos los mejores doctores y mejores enfermeras habían participado, pero que lamentablemente no había podido ganar. Vamos a estar informando más adelante detalles de la muerte y todo lo que haya sido causante de todo esto, pero estamos muy tristes como equipo a la Universidad del Wrestling. Estamos muy tristes como medio informativo y como medio oficial de noticias de lucha libre. De verdad, les queremos mucho y esperamos que puedan también los fans de Brody Lee sentir el cariño de la Universidad del Wrestling y por sobre todo su familia después de esta tremenda pérdida, no tan solo para la familia, para el mundo de la lucha libre y para el planeta. Muchas gracias por ver este video y estaremos informando mucho más en nuestro Instagram, nos vemos ahí. Un abrazo y hasta pronto.